jesucristo es considerado por muchos como un hombre que comenzó una gran religión un hombre que era simplemente un maestro un hombre que era maestro y profeta que comenzó una gran religión o para cristianos y hay algún algún punto alrededor de los estimados de 1.5 a 2 billones hasta 2 billones de personas en el mundo que se consideran cristianos pero si usted es un verdadero cristiano entonces usted va a creer que jesús es llamado el hijo de dios descubrimos en muchas referencias que les quiero dar ahora que jesús es llamado el hijo de dios o hijo de dios en el nuevo testamento ahora para enseñarle las muchas referencias porque mucha gente no investiga para ver esto pero está en todas las escrituras veamos algunas de esas referencias en la biblia lucas capítulo 1 versículo 35 gabriel llamó a jesús el hijo de dios juan capítulo 1 versículo 34 juan dice que jesús el vio y dio testimonio que este es el hijo de dios en juan capítulo 1 versículo 49 natanael dijo rabí tú eres el hijo de dios en mateo 16 versículo 16 simón pedro dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente marta en juan capítulo 11 versículo 27 dijo tú eres el cristo el hijo de dios los espíritus demoníacos que jesús echaba fuera de las personas constantemente decían esto tú eres el hijo de dios mateo capítulo 8 versículo 29 los discípulos de jesús en mateo capítulo 14 verso 33 dijeron de verdad tú eres el hijo de dios en mateo capítulo 27 versículo 40 los guardias de la tumba el centurión que estaba viendo a jesús morir en la cruz dijo verdaderamente este era el hijo de dios ahora estas son todas referencias neotestamentarias donde diferentes individuos no sólo una persona no sólo discípulos sino que diferentes individuos identificaron quién era él como el hijo de dios el entender un hijo natural y su relación con un padre natural le ayudará a entender la relación de dios el padre con jesucristo como su hijo ahora vamos a esto juntos número uno yo tengo un hijo llamado jonathan y le voy a dar algunas características y cosas que necesita entender si nunca ha tenido un hijo acerca de un padre y su hijo número uno un hijo lleva la línea sanguínea del padre el tipo de sangre del hijo viene a través de la simiente del padre escuche lo que primero de pedro capítulo 1 versículo 19 dice acerca de jesús la sangre preciosa de cristo como un cordero sin mancha la sangre de jesús es llamada preciosa y jesucristo nacido de la virgen maría y esto fue muy importante porque normalmente si jose hubiera sido el padre de jesús el tipo de sangre hubiera venido a través de jose pero como jesús nació de la virgen maría significó que su sangre sería similar al primer hombre adán que fue creado por dios en el jardín cuando dios respiró en adán la nariz de adán de adán el aliento de vida y adán se convirtió en un ser viviente así que esa misma sangre que estaba en adán antes de que pecara en el jardín es el mismo tipo de sangre que estaba en cristo porque él nació de la virgen así que haber nacido de una virgen identificó a cristo como su línea sanguínea viniendo a través del padre y viniendo a través de la virgen maría muy bien ahora número 2 cristo llevó el nombre de su padre juan 17 versículo 4 jesús le dijo al padre yo he glorificado tu nombre entonces jesucristo cuando vino y representó al padre celestial él dijo yo he glorificado tu nombre y he enseñado tu nombre a mis discípulos y a mi pueblo y a aquellos que han creído en mí ahora aquí hay una tercera parte que les quiero contar y es esto el hijo lleva la naturaleza de su padre en juan capítulo 10 versículo 30 jesús dijo yo y mi padre somos uno dijo cuando me den obrar ven la obra que hace el padre por ejemplo jesús levantaba a los muertos esa es la voluntad del padre jesús sanaba a los enfermos esa es la voluntad del padre ahora lo cuarto es que un hijo lleva la familia a través de su simiente así que la biblia nos dice que hay una familia de dios tanto en el cielo como en la tierra la cual lleva el nombre del cristo ahora volviendo a la idea original el ataque en contra del cristianismo es la deidad de jesús quién es quién es él realmente cuando cualquiera cualquier persona trata de alterar sobre la deidad de cristo el peligro es que se anula su sacerdocio celestial jesús es el mediador entre dios y los hombres él es la persona que intercede por nosotros que nuestros pecados sean perdonados la razón por la que nosotros sabemos ponga mucha atención la razón por la que nosotros sabemos que jesús está vivo es por algo que pasó en una tumba y de nuevo yo estoy parado aquí en la tumba de la familia herodes por supuesto su hueso ya no están ahí uno ve la piedra y ve la entrada y bajaron el cuerpo de cristo antes del atardecer en la pascua y envolvieron lo envolvieron en 100 libras de lino y especies según el evangelio de juan y lo pusieron en una tumba que era similar a esta en un nicho cubierto con linos y 100 libras de especies enrollado y tomaron una piedra de dos toneladas el doctor josh mcdow dice que pesaba cerca de dos toneladas él estudió esto en detalle y lo corrieron a la entrada pusieron un sello romano sobre ella ahora número uno los discípulos de este hombre están muertos del miedo cuando él fue levantado la muerte están detrás de puertas con llaves con ventanas y puertas cerradas por miedo a perder su vida el único discípulo que se mantuvo fiel fue el apóstol juan quien se llevó a maría a su casa después de que jesús muriera temprano una mañana un terremoto golpeó jerusalén los ángeles de dios corrieron a piedra los soldados cayeron a tierra como hombres muertos los soldados corrieron a la ciudad para contar a los líderes lo que había pasado les pagaron para mentir les pagaron para decir digan esto mientras dormíamos los discípulos se robaron el cuerpo así que toda la evidencia es que no hay manera posible que ese cuerpo hubiera sido robado si se hubieran robado el cuerpo se lo hubieran llevado envuelto en lino y las especies el cobertor está doblado los linos están ahí porque cuando jesús se levantó de la muerte y su cuerpo atravesó sus linos y los ángeles celestiales le trajeron una ropa para decir porque cuando maría lo vio estaba vestido como un jardinero que era de los cuatro vestidos que se debían usar en el día de la expiación porque jesús en su resurrección dijo no me detengan maría porque aún no he ascendido mi padre pero cuando yo haciendo eso es tiempo presente o sea que está a punto de ir al cielo para presentar su sangre sobre el propiciatorio del arca del cielo y ahora todo eso está en el libro de hebreos que él roció con su propia sangre el mobiliario del tiempo del cielo quisiera tener más tiempo para predicar esto jesús jesucristo luego regresa a la tierra y le muestra las cicatrices en sus manos las marcas en su costado a tomás para probar que ha resucitado la muerte la razón por la que yo sé que jesús se ha levantado la muerte no sólo que su tumba estaba vacía en jerusalem asado sino que jesús puede transformar una vida jesús puede tomar a personas que son atadas por las adicciones y liberarlas al instante jesús puede bautizar a personas en el espíritu santo hacer que hablen en lenguas humanas que nunca han aprendido y jesucristo está vivo hoy porque él pone amor en los corazones de las personas que son difíciles de amar si usted quiere cambiar el mundo no lo puede hacer políticamente estados unidos no se va a hacer con demócratas o republicanos ellos se odian va a tener que hacerlo a través de cristo jesús y el poder de la sangre y el poder del espíritu santo eso es lo que va a cambiar la vida de las personas y y y y y